Bienvenidos, bienvenidos a este Déjame Contarte, siempre un placer maravilloso estar contigo Lola y estar con todos nuestros seguidores, nuestros oyentes que tanto aportan, no desesperéis Sí, además aporta muchísimo, no solamente enviándonos un audio o un vídeo a este teléfono 688-736-631-34 se llama ahí fuera de España, sino también en los comentarios, los comentarios que dejáis Sí, sí, muchas personas escriben sus experiencias que yo siempre les suelo recomendar oye, pues mandarlo al programa porque las respuestas pueden servir a mucha gente cómo esas experiencias de nuestros oyentes reviven experiencias que ellos también han tenido similares, parecidas y algunas veces hasta iguales y es que aquí damos voz a todas esas experiencias distintas, extraordinarias, paranormales no sé, como queráis llamarla, que no podéis compartirlas normalmente con gente de vuestro entorno porque pensáis que no os van a entender y aquí sí que podéis hacerlo Claro, y creamos comunidad, ¿eh? Así que una maravilla, hay al 688-736-634 si no me equivoco 3-1, 3-1 No, 688-736-631, casi casi Estamos encantados también ahí de recibir todos vuestros comentarios Bueno, el 25 de mayo, 8pm, 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 la peninsular española haremos el directo Hoy me parece que nos vamos a ir a la otra parte del mundo con un caso muy interesante que nos manda fotos que nos manda vídeos, que nos manda mira Lola, escucha muy bien una psicofonía Esto ya es otro nivel, ¿eh? Esto ya hemos subido de nivel Genial, genial Estoy deseando escucharla Nos manda varios audios entonces vamos a escuchar primero el primero Muy bien Y después escucharemos la psicofonía y otro caso que nos indica ella Vamos a escucharlo Venga A ver, que se me ha parado esto Soy Karina de Buenos Aires, Argentina Bueno, adjunto un vídeo de mi habitación y fotografías de seres que se me aparecen en mis casas y al final la fotografía de mi bisabuela y antes una imagen muy parecida a ella que se me apareció también en mi dormitorio y a ver qué opinión les merece Mi bisabuela era espiritista y cuando yo leo o escucho a Allan Kardec me aparecen estas luces blancas por toda mi habitación Los escucho siempre Siento un gran cariño por ustedes y aprendo mucho de todo lo que ustedes enseñan Así que bueno Les agradezco y espero sus comentarios junto con Lola Paricio que es excelente Bueno, lo vamos a parar aquí de momento y os voy a enseñar Vamos a ver el vídeo que ella nos hace llegar y las fotografías y aquí sí nos gustaría saber qué opináis cuál es vuestra opinión qué es lo que vosotros veis en esta foto porque a veces oye, la mente es muy sugestionable y yo creo ver a mi bisabuela en la foto perdón, en la aparición y quizá sí, en la foto, es verdad de la aparición y quizá no sea mi bisabuela o quizá sí vamos a verlo ahora y a ver Lola también qué opinas tú Bueno, entonces voy a compartir aquí la imagen Esto requiere un poquito de tiempo Vamos a ver Aquí está Primero el vídeo vamos a poner Venga Mira, esta es De un pajarito Pero Ese pajarito Pequeño ¿Ese pajarito no era el colibrí? Sí No sé si será un colibrí o no sé qué pájaro es Este es el vídeo que yo tengo aquí y el de Karina espero no haberme equivocado Karina Y este es el vídeo Bueno, es un pájaro que está aquí No sé exactamente qué es lo que ella nos quiere hacer saber con este vídeo Pero Bueno, esto es lo que Mira, da la impresión Este pajarito es que a mí me está pasando últimamente ¿Sí? El pajarito Sí, 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 sí me estaba pasando últimamente Tengo y además Lo puse en el Facebook para porque hice también un vídeo para ver si algún amigo mío de Facebook sabía lo que era y me contestó un amigo mío que es biólogo y me dijo y me dijo que ese Sí, porque yo tengo un film por fuera de las ventanas que hace efecto espejo Entonces el pajarito Me da la impresión porque es que es exactamente igual y el pajarito picaba y picaba y picaba y me sigue viniendo y me da como picotazos allí como pequeños golpeteos lo mismo que este lo mismo Entonces él me dijo que esa especie ahora se encuentra en celo y lo que está viendo reflejado que es su reflejo cree que es un rival y está marcando territorio con el rival y entonces le está dando picotazos para que el rival no invada su territorio O sea que y además me dio hasta el nombre el mío es una curruca cabecinegra macho Tiene que ser macho porque si no uno estaría compitiendo con un rival y si yo os enseño el vídeo es práctico el pajarito es distinto porque ese no es una no me da la impresión que sea lo mismo porque el mío es ya te digo la cabeza la tiene negra pero el comportamiento es exactamente igual va buscando va buscando para picar para picar y para entonces la sensación es que está dando picotazos en el cristal pero en el fondo lo que el animal está haciendo es compitiendo con un rival en época de celo sí que ya tuvimos hace un par de semanas un caso similar también pero hay más hay más vamos al lío hay más fotografías que nos envía Karina mira a ver si lo puedo hacer más grande no sé si se aprecia bien pero aquí en una foto en una foto que ha hecho ella y claro esta fotografía está aumentada ella ya lo ha aumentado y al aumentarlo se ha perdido un poco de calidad se pierde claro se pierde precisión y al aumentarlo también yo aquí se pierde un poco más pero ella nos ha redondeado esta zona y ahí hay como una sombra si podéis percibirlo aquí es como una sombra incluso una cara como de perfil no sé si se aprecia bien pero es este contorno a ver si hay fotos más claras Miquel porque tú sabes que en mi cerebro mira ahí se ve alguien detrás de perfil eso sí lo veo aquí si ves aquí claro se ve la nariz se ve el hueco de los ojos se ve las cejas más abajo creo que veis nosotros a ver queridos oyentes ¿qué veis aquí? aparte que yo una foto de perfil de aquí para arriba de aquí para arriba una foto de perfil de aquí para arriba de aquí para abajo no aprecio pero de aquí para arriba sí y hay muchas manchas también en el en el cristal y eso me entorpece un poquito mira aquí también se ve ella dice que es su bisabuela pero yo aquí veo como una niña mira aquí con dos ojos una boca una naricita así respingona también también de perfil también de perfil también esto me recuerda como una muñequita de estas de antes ¿no? la pepita ¿cómo se llamaba esta? la mariquita una de estas yo creo que ya esto es todo lo que hay ah no mira aquí tenemos más aquí yo no veo nada una mancha esto claro el cristal está un poco sucio cariño mío y claro esto nos impide un poquito ver ¿no? y luego no sé si son los reflejos del sol pero yo aquí no veo menos claro no aquí ya ya se acabó ya no hay más ¿eh? entonces yo ahí sí veo sí veo una mujer una cara como dice ella ¿eh? y además luego ella nos envía una foto de su bisabuela la cosa que no sé por qué no 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 se está viendo ah mira tenemos más fotos os voy a poner más fotos a ver de ella están cargando tardando un poco en cargarse perdón porque no sé por qué va estoy lento pero pasa que está muy difuso muy difuso no lo puedo hacer más grande aquí se ve como un gato o algo ¿no? ahí ahí se ve o parece está demasiado demasiado difuso y en estos casos algo que queremos que sea pues nos puede afectar también ¿eh? nos puede hacer creer lo que es esta foto que nos manda ella vosotros ¿qué veis aquí queridos míos? porque yo aquí no veo nada una mancha blanca ahí a tu a tu izquierda como esa zona ahí blanquecina ah sí aquí sí pero puede ser el mismo reflejo es una una blanquecina sí pero no lo sé esta no me queda muy clara a ver que tenemos más otra foto pero es demasiado pequeña esta no no se ve bien no puedo ampliarla más a ver esta también algunas están muy recortadas demasiado zoom no se aprecia es una pena porque es un trabajo de campo que ya ha hecho muy interesante pero no tiene nitidez ahí parece como que hay dos ojitos aquí sí veo yo mira como una persona que se está como así asomando ¿sabes? como con el flequillo ahí se le ven los dos ojos porque las primeras que se veían más claramente se veían siempre de perfil pero ahí está como dos ojos como asomándose eso es aquí otra cosa que nos manda ah mira ahí se ve la sombra ahí exactamente parece que está como sonriente ¿no? y aquí sí veo yo una mujer como si tuviera un tupé así ¿sabes? como si fuera un saquillo cardado sí cardado con un poco de pelo así por aquí en actitud sonriente muy interesante este caso la pena de todo el trabajo que se ha llevado ay mira fíjate mira Miquel esta es la bisabuela esa fotografía la comparas con la anterior sí y sí es verdad que se ve lo del tupé ¿lo ves? y el pelo por aquí sí esa la encuentro el otro que había aquí ahora no sé cuál es ¿sabes? está ampliada también pero muy borrosa muy borrosa la otra se ve un poquito más y esa es la bisabuela entonces yo de todas estas fotografías me quedaría con dos yo diría que sí ha podido haber quizá una fenomenología pero que todas esas fotografías que nos mandan o no tienen calidad suficiente o no hay una manifestación que nosotros podamos ver al menos en mi caso no sé qué opinarás tú que digamos sí es la abuela y a veces el querer ver algo también nos puede engañar nos puede engañar la mente y es una pena Karina porque has hecho muchísimo trabajo te has tomado el tiempo has marcado las fotos te las has mandado pero al hacer zoom pero al hacer zoom al ampliarlo pierde calidad al enviarlo por whatsapp también habrá perdido un poquito y al ponerlo aquí al ampliarlo yo aquí para todos los espectadores pues también pero yo sí diría que ha habido manifestaciones yo también lo diría que ha habido manifestaciones pero yo me pregunto cuando un espíritu viene a manifestarse tiene que hacer un esfuerzo enorme en cuanto a energía creo que deben de recibir también un permiso desde el otro lado para poder hacerlo y por lo tanto después de ese esfuerzo y la intención o sea tú tienes que tener una intención determinada y un esfuerzo para que lo hacen ¿no? si lo hace normalmente creo que debe ser para transmitirle algún tipo de mensaje al destinatario entonces yo sí que me he dado cuenta cuando las personas me han comentado se me ha parecido tal se me ha parecido tal que me lo han comentado mi padre ¿no? ha sido en momentos de su vida en donde necesitaban en cierta manera una respuesta necesitaban un refuerzo positivo se encontraban totalmente extenuadas y entonces le aportan una energía lo que quiero decir que es mi deducción que lo mismo que yo me muevo me muevo de mi casa con un esfuerzo y un propósito para ir a un determinado lugar a hacer algo creo que del otro lado las leyes de movilizarse para aparecerse deben de ser algo parecida o sea debe de haber un esfuerzo pero debe de haber una intención entonces Karina ¿en qué momentos se te ha aparecido tu bisabuela? porque te está diciendo hola te está diciendo estoy aquí pero puede ser que te esté diciendo algo más exactamente estás protegida con este tema no te preocupes porque yo te estoy apoyando o yo voy a encargarme confía en mí a veces yo lo hago mucho digo mira yo esto no lo entiendo yo no sé cómo se puede solucionar cuando tengo un problema ¿no? y digo Tomás vosotros os encargáis que vosotros sabéis mejor que yo y dices gracias por adelantado y te olvidas eso yo lo hago un montón y te olvidas sueltas el problema y lo dejas fluir a sabiendas de que cualquier cambio que se produzca en el universo siempre va a ser evolutivo y para tu bien y de todo aquellos que te rodean por eso es tan importante dejar fluir la vida porque nosotros creemos tener las respuestas o creemos que vamos que eso es lo mejor para todo el mundo o para nosotros y a lo mejor eso no es lo mejor de manera que cuando soltamos como hace Miquel yo también lo hago muchas veces y dejamos que las cosas se vayan poniendo como tienen que ponerse a lo mejor no es la respuesta que tú esperabas pero sí es la adecuada en el proceso evolutivo y conciencial con lo cual siempre va a ser en beneficio de todos ¿no? eso es lo que los cristianos decimos hágase tu voluntad que al fin y al cabo es decir el que sabe o sea mi yo superior lo yo superior de los otros los guías que nos acompañan a todos esos son los que saben los que saben para qué hemos tenido esta situación y cuál es la mejor solución evolutiva en beneficio de todos que se le puede dar estoy de acuerdo contigo yo lo hago muchas veces yo cada mañana pongo mi día a disposición del que del que sabe y del mi yo superior y del Espíritu Santo ¿no? que son ahí tenemos una radio que a veces no emite muy nítidamente pero que emite con una fuerza increíble que es gratis vamos a llamarlo vamos a invocarlo vamos a pedirles pero luego no estás rumiándolo sino que lo sueltas sueltarlo su vida sabiendo que lo que te va a venir es lo mejor claro y yo creo que tu bisabuela te está apoyando y quizá como dice Lola puede haber habido ahí una preocupación y ella por eso ha venido o algún tema más acuciante que a ti te esté sobrecogiendo o tocando un poco algún tema sentimental algún tema económico algún tema como diciendo confía ¿no? confía que vamos a estar aquí deja las cosas que si tienes que tomar alguna decisión también te vendrá el momento adecuado y la acción correcta sin forzarlo ¿no? porque esa sabiduría ya la llevamos nosotros dentro simplemente hay que desbloquearla y dejarla salir que difícil es ¿eh? pero confía hay que practicar hay que practicar mucho eso es oye pero Karina que es muy hacendosa muy juiciosa como dicen en Colombia ha seguido haciendo más investigación paranormal o sea que vamos a seguir tenemos otro audio más de Karina que vamos a escuchar que maravilla de reportaje adjunto también una grabación de una voz que según entiendo dice que se llama David que fue grabada en una casita en una de mis casitas este esa mañana yo había preguntado como se llamaba este la presencia que yo sentía que estaba y a la tarde pude sentir una sensación en mi cuerpo y me puse a grabar y apareció esa voz que les adjunto acá para que escuchen y me den su opinión gracias bueno pues a ver que opináis vamos a escucharlo todos atentamente aquí va si parece que dice yo soy David ¿no? si parece que dice yo soy David pero parece que dice algo más ¿no? yo soy David vamos a escucharlo otra vez si parece que ella la ha puesto en bucle y nos está enviando sí pero es como que hay una palabra antes yo entiendo eso yo soy David y quisiera saber el nombre o quisiera saber algo que yo no entiendo yo escucho eso yo soy David y quisiera saber ¿queréis volverlo a escuchar? venga a ver a ver que escucháis vosotros yo escucho yo soy David y quisiera saber si yo soy David y quisiera saber o quisiera sonar ¿no? yo la segunda palabra no la logro identificar yo soy David la identifico clarísicamente claramente pero ya el resto no 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 lo soy capaz de claro de pero es muy interesante y además hay psicofonías que dan mucho miedo porque son como muy tétricas y esta no no me da no no pero además es que el yo soy David lo dice hasta con un pelín de acento argentino claro yo soy David ¿qué entiendo ahí? quisiera saber o quisiera sonar o quisiera llamar ahí no entiendo bien a ver si alguien a ver eso a ver si alguien de vosotros con audición un poquito más fina que nosotros o alguien más acostumbrado a psicofonías nos puede decir qué es lo que ellos escuchan qué es lo que les parece también te digo una cosa Karina que tienes unas habilidades increíbles para la investigación paranormal sería interesantísimo que te lo estudiaras te formaras en ello ¿no? pero también te digo que hay un tipo de mediunidad que se llama medium físico también se les llama mediums objetivos porque son capaces de crear fenomenología que tanto ellos como otras personas son capaces de de ver ¿no? y sentir al mismo tiempo ¿no? y a veces sin darse cuenta generan esa fenomenología o hacen que el espíritu se confíe en ellos y puedan manifestarse de esta manera a mí me da en la nariz Karina que tú tienes esta capacidad míratelo sí es como que tu energía sirve es utilizada como un canal para poder expresarse en algo material externo como ese cristal por ejemplo el reflejo en la ventana o a través de un aparato eléctrico como puede ser un magnetofón claro eso a lo mejor otra persona no es capaz de canalizarlo y al final se está canalizando claro es una canalización porque tienes energía proclive a a la mediunidad que al final la mediunidad es poner en contacto dos mundos el mundo sutil que no que no vemos y el mundo material eso me ha gustado mucho el programa y creo que las personas que nos están viendo también están viendo cosas también están escuchando cosas y nos los dejáis ahí en los comentarios eso es que veis que sentís que opinión nos merece dejárnoslo ahí comentárnoslo y Karina seguramente lo leerá también muchísimas gracias 25 de mayo el directo nos vemos nosotros en el siguiente déjame contarte hasta luego